Hola a todos y bienvenidos a la coctelera del espacio de televisión online de temas agroalimentarios que quiere mostrar a la sociedad la grandeza de este sector que va a demostrar durante estos días de la pandemia más dura y yo creo que poco a poco se va a ir reivindicando como uno de los sectores que tiene que ser el motor para ayudar a la sociedad española y a la economía española a salir de donde estamos. Así que bienvenidos y parece que las cosas están yendo mejor pero no nos confiemos, vamos a ser todos precavidos, vamos a tener un poquito de paciencia y hacer las cosas bien que luego si viene un problema va a ser mucho peor para todos. Precaución, tenemos una noticia, aquí la hemos liado, nos llevamos al cerrito a Galpalas y mira como ha llegado, se ha hecho trizas, no se como lo vamos a apañar, si lo tendrá que pegar mi hija o como lo vamos a tener que hacer o tenemos que avisar a Raúl Calleja que nos diga donde lo compró y comprar otro porque vamos a seguir con este tema que en estos días se ha parado porque no hemos podido hacer la coctelera, hay mucha gente que se ha comprometido y de hecho si quieren tener su taza van a tener que venir aquí a echar el dinerito al cerdito, pero vamos a ver como hacemos si cogemos un cerdito nuevo y ampliamos el plazo. Todo lo que se consiga de aquí hasta el 31 de diciembre se dará para una ONG. Así que vamos a retomar un poco los temas poco a poco, ya estamos en el sitio propio de la coctelera con todos los bártulos, no se si los televidentes pueden verlo, pero ya estamos aquí con el chester, con todos los bártulos aquí, con el cotijo, las tazas, todo. Nuestra invitada que nos está esperando ahí también, vamos a ver cómo podemos ir retomando la vida y volver a lo que hacíamos habitualmente y esto era lo que hacíamos antes de la pandemia, disfrutar y pasar un buen ratito aquí. Para pasar un buen ratito hoy hemos traído y tenemos con nosotros a una persona que sabe mucho de todo el mundo del jamón. Así que ahora os lo voy a presentar, me falta dar las gracias que se me olvidaba a Manuel y a Duardín que están en el equipo técnico y a Laura Sánchez que está en la parte de las redes sociales. Gracias por hacer esto posible y también hoy tenemos un poquito de ayuda de Rodrigo Pérez que ha venido a echarnos una mano con la grabación. Bueno, como digo, tenemos con nosotros a la persona, yo no sé si es la que más sabe de jamón, pero la que más veces ha visto cortar un jamón seguro y la que más veces lo ha grabado seguro de también. Miriam López, la jefa de jamonlovers.es. Buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, la jefa de jamonlovers la tenemos hoy aquí. La jefa del chiringo jamonlovers está aquí hoy con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado estos meses, Miriam? Bueno, pues un poco de todo, imagino que como todo el mundo, ¿no? Montaña rusa, días mejores y días peores y bueno, pues la verdad es que una experiencia totalmente nueva para que nos vamos a engañar. O sea, pero ha habido de todo, ha habido de todo. ¿Estás reinventándote o pensando ya en cosas, preparando la campaña de Navidad, que en teoría tendrá que ser fuerte como todos los años? Un poco de todo. Por un lado, he aprovechado también mucho el tiempo pues para pensar en nuevas opciones, cómo ayudar, porque la situación ha cambiado. Imagino que luego más adelante hablaremos de la situación del sector jamonero, ¿no? Cómo ha cambiado y cómo está. Entonces, bueno, pues he tratado de utilizar también este tiempo pues para desarrollar nuevas acciones, para pensar un poco, ponerme a hablar con el sector jamonero y ver cómo está, ver qué es lo que necesitan y ver cómo podemos apoyar desde jamonlovers a todas esas nuevas necesidades que están surgiendo. Tú eres marquetiniana de formación, siempre te has dedicado a este mundo y desde 2016, que es cuando fundaste jamonlovers, estás al 100% con este tema y la asociación de cortadores también, ¿no? Bueno, estoy con jamónlovers al 100% y luego pertenezco a una asociación, no es de cortadores, es del mundo del jamón, que es la de Agacú. Y ahí pues también trabajando un poco pues eso por, ¿sabes?, por hacer cosas diferentes, por innovar también dentro del sector, por divulgar, por formar, va un poquito de la mano todo. ¿Cómo se llama? Agacú. Uf, el nombre es complicado porque es la Asociación Global de Amigos y Amigas del Cuchillo Jamonero. Entra la gente a ver el sitio web. Cuéntanos qué es jamonlovers, a ver. Pues a ver, jamonlovers, la misión que tenemos es conectar a las personas con el mundo del jamón, ¿vale? Y para definirlo siempre digo que es el único medio de comunicación independiente y especializado en el mundo del jamón. Nos dedicamos eso pues a hablar del producto, a mostrar los diferentes productos que hay dentro del sector, a mostrar también cómo disfrutar del producto, hablamos de corte, hablamos de maridaje, hablamos de un montón de cosas, hablamos con todos los expertos del sector, de las novedades que hay en el sector también, pues un poco eso, conectar a las personas con el mundo del jamón. Porque al final jamón es un producto que está dentro de nuestra cultura, la cultura española, pero es cierto que no tenemos ni idea de jamón. Es decir, la mayoría de la gente nos va a diferenciar un producto de otro, mezcla términos, todo es un poco lo mismo, ¿sabes? Está el jamón bueno y el jamón malo como la gente dice y la verdad es que, bueno, pues tenemos muchísima suerte en España porque tenemos muchas categorías de producto distinta y nosotros lo que tratamos es de poner en su sitio cada una y de fomentar cada una de ellas desde sus cualidades. Siempre me gusta comentar con los invitados cuándo nos conocimos. ¿Cuándo nos conocimos tú dicho? ¿Te acuerdas? En la primera edición de Meet. En la primera edición de Meet Attraction, sí señor. Llega allí al stand de un cliente una señorita con una mochila como un demonio grande. cargada de bártulos, baterías, cámaras y todo. Y dice, soy Miriam de Hamon Lovers. Claro, así nos conocimos, efectivamente. Bueno, siempre podemos decir que nuestra amistad comenzó con el Meet Attraction. Sí, 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 efectivamente. De hecho, hemos coincidido en todas las ediciones. O sea, todas las ediciones siempre estamos allí los dos. Más luego en un montón de eventos también, Ricardo, porque al final, quiero decirte, pues eso. Trabajas también en el sector agroalimentario y siempre estás también apoyando a ir al sector jamonero. O sea que... Sí, el jamón me gusta. Y decías antes de los tipos de jamones. Esto es como que eres más de tu padre o de tu madre, ¿no? Pues que eres más de jamón blanco o de ibérico. No soy defensora de todos los jamones. Y yo creo que hay un jamón para cada momento y para cada bolsillo. Y siempre digo lo mismo. Es decir, a mí hay momentos que me apetece un tipo de jamón y hay momentos que me apetece otro tipo de jamón distinto. O sea, por ejemplo, durante el confinamiento he tenido una pieza de un jamón blanco, de un jamón de Ope de Teruel, estupendo. Y ahora, por ejemplo, tengo un jamón de cebo de campo 100% ibérico. Quiero decirte que yo creo que depende del momento, depende de tu presupuesto y depende de lo que te guste. Quiero decirte, porque luego al final nos empeñamos, igual con lo de los mariajes, nos empeñamos en ciertas cosas. Y luego yo siempre digo, oye, pues tú consume el jamón que a ti te guste y marídalo con lo que a ti te dé la gana, ¿sabes? Yo te puedo contar lo que teóricamente es mejor, va mejor a nivel sensorial, organoléptico. Pero al final aquí, Ricardo, cada uno para gustos los colores. Sí, sí. O sea, que en tu casa nunca falta jamón. Trato de que nos falte jamón, sí. Y dentro del ibérico, yo tengo una hija que la estoy mal acostumbrando al tema del jamón. Y entonces, dentro del ibérico ella dice que le gusta el bellota, claro, no se ha jorobado. Entonces, entiendo lo que dices, que a veces también cada momento tiene una cosa. Es decir, no siempre porque te tiene que apetecer uno de bellota, o sea, que eso es así. Pero siempre queda esa cosa ahí del tema del jamón y la pata negra no negra. En mi casa me preguntan mucho por la pata negra. ¿Por la pezuña? Sí. Eso es otro de los grandes mitos. Porque tú sabes que hay cerdos ibéricos, 100% ibéricos, manchados de jabugo. No tiene la pezuña negra, la tiene blanquecina, jaspeada. O sea, yo me he encontrado con muchas variedades o razas ibéricas que al final jaspea y no va tanto al negro. Y el duroc, que es el animal que se utiliza, la variedad de cerdo que se utiliza para el cruce con el ibérico y para hacer mucho blanco también del que se está haciendo ahora, la tiene negra. Entonces, no es algo 100%, sabes, que te puedas fijar en ello y decir, como es negro, es ibérico. Esos son mitos, pero entiendo que al final, quiero decirte, la gente es algo que está interiorizado, ¿no? O sea, pata negra, pues pezuña negra. Es una de las cuestiones que tratáis de hacer en vuestra página, ¿no? Tratar de aclarar, de formar al consumidor y en todo el mundo, ¿no? Eso es, porque al final hay mucha variedad de producto. Y por otro lado, mucho desconocimiento. Y por otro lado, algo de picaresca hay también. Entonces, lo que tratamos un poco es que por lo menos la gente tenga la información y luego que decida, ¿sabes? O sea, que es muy loable que cada uno decida lo que quiera, pero que por lo menos sepa el porqué, ¿no? Y, por ejemplo, otro de los mitos es lo del pata negra. El pata negra no es todo el jamón ibérico, ¿vale? El pata negra solamente es para el bellota 100%, calidad máxima dentro del jamón ibérico. ¿Sólo se puede utilizar esa denominación para ese jamón? No para todo el ibérico, para los nueve tipos de ibéricos que tenemos. Y además de lo que pensaba el otro día, ¿además del jamón tocáis, por ejemplo, los embutidos, la cecina y todo eso, o no? En el jamón lo ves. Hacemos cositas también, hemos hecho cositas con cecina, hemos hecho cositas con otros embutidos y estamos abiertos a un montón de cosas, lo que pasa que sí que se toca al final el protagonista, mi querido jamón. Ya sabes que soy muy friki del jamón y muy enamorada del jamón. Pero es cierto que al final, quiero decirte, del cerdo se sacan muchísimos productos y tú lo sabes y, bueno, pues también tienen cabida dentro del jamón lo ves. Y, por ejemplo, con cecina hemos hecho también cosas desde coberturas de eventos como el Guinness hace un par de años de corte de cecina o como, por ejemplo, pues divulgar también sobre aspectos relacionados con la cecina, pero no es nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo siempre va a ser el jamón. Sí, esta mañana veía en tu página un, no sé si era un directo o un vídeo en el que decías que te dabas un paseo por el jamón y mostrabas un poco todas las partes y cómo exudaba el jamón en cada una de sus partes, un poquito de, vamos, que se te hacía la boca agua, vaya. Claro, efectivamente. Luego también dependiendo un poco de los canales o de los perfiles, mostramos el producto de una forma o de otra. Porque en un blog o en un vídeo tú siempre vas a poder explicar mucho más. Pero hay perfiles, por ejemplo, como Instagram, que ese tipo de cosas, hay que ir más a la parte aspiracional o a la parte de consumo, ¿sabes? O a la parte de corte. El jamón, lo guay del jamón es que se puede mostrar de muchas formas diferentes. Más didácticas, más formativas, más de ocio, más lúdicas. Entonces, lo que tratamos un poco también es de utilizar cada perfil social de una manera totalmente distinta. ¿Quién se ha colado aquí? Pues no lo sé, pero veo LM. Enciende la cámara, que no se te ve. A ver, esto que es sorpresa, ¿no? ¿O qué? ¿Qué me estoy imaginando yo la sorpresa? Por las iniciales. ¡Hombre, estaba clarísimo! ¡Lucecita! ¿Cómo estáis? ¡Buenas tardes! ¡Hola, Salud! ¡Portadora más guapa de todo el universo! ¡Qué exagerado, Ricardo! ¿Qué hacéis, chicos? Vamos a darle una sorpresa aquí a las jamón lovers. ¿Qué mejor sorpresa que eso, amiga Luz María? ¡Qué guay, qué guay! ¡Qué alegría! ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estaba jamoneando un poquito. Bueno, con una paleta exactamente. Le voy a darle al cuestillino, ¿no? Un ratito. María es una cortadora profesional, especializada en el mundo este del jamón, desde que la cuestión esta del corte ha cogido esa profesionalidad, que yo creo que le aporta mucho valor al jamón y a nosotros nos presentó Miriam. ¿Cuándo nos presentó? A ver si te acuerdas. Luz María. Pues fue el día de la presentación del Congreso Mundial de la Mujer, ¿verdad? La Mujer del Jamón, ¿verdad? La Mujer del Jamón, exacto. Las Mujeres del Jamón. Ahí estábamos y, bueno, la verdad es que fue la caña estar rodeada de eminencias verdaderas del mundo del jamón. ¿Coincidís mucho en eventos de corte y tal? Sí, coincidimos mucho y, además, somos muy amigas. Quiero decirte, o sea, eso es así. Quiero decir, nos conocimos hace ya tiempo, cuando yo empecé con Jamón López, coincide también con Luz y hemos viajado mucho juntas. O sea, Luz, por ejemplo, a mí me parece que es una persona de admirar por todo el recorrido que ha hecho durante estos años, ¿sabes? Porque la tía, yo cuando la conocí, ella estaba empezando. Había hecho muy poquito de corte, ella me contó su experiencia, yo la vi, yo lo que le dije es, hay que formarse, o sea, lo que le digo a todo el mundo, básicamente. Además, le dije, digo, es un diamante en bruto, ¿te acuerdas, Luz, que te lo dije? Sí. Y porque tiene unas cualidades como persona, ¿sabes? Y a nivel profesional muy, muy potentes. Lo que pasa es que, bueno, pues estaba empezando y había que formarse. Entonces, hemos recorrido España juntas para muchas formaciones, muchos eventos, todo. Entonces, yo la admiro mucho por eso, porque la tía se lo propuso y ahora mismo, hoy por hoy, puede ser de las personas más completas que haya, porque no solamente corta, corta de vicio, pero es que además de cortar, sabe de producto, sabe presentar el producto, sabe todo lo que hay por detrás del producto, sabe de maridajes. Miriam, que será una sorpresa para ti, que me ha sacado al final los colores a mí. Pues que no, porque me ha sacado la bocina, ¿eh? Pero sí, me hace mucha ilusión verla aquí por eso, porque me parece que es una persona, ¿sabes? Es de esas personas que, joder, que conocí desde el principio y que he visto su evolución y que ahora mismo está aquí, en lo más alto del corte de jamón en España. Y ya la tuya, y ya la tuya. Hemos crecido juntas, hemos crecido juntas. Además, parte de culpa de todo eso fue de Miriam, que fue la que me provocó y me animó y todo el rato y por la que saqué esas ganas. ¿Te acuerdas cuando me escribió? Bueno, yo la conocí exacto en mis inicios, hace ya más de cuatro años o casi cinco. Y, bueno, cuando me dijo, vente a la feria de Villanueva de Córdoba, a la feria del jamón de bellota 100% ibérico de los pedroches, y allí fue donde comenzó todo. ¿Qué estás haciendo estos días, Luz María? ¿Estás reinventando cómo estáis viviendo los portadores en la situación que hemos vivido? A ver si termina ya pronto. Pues, bueno, una de las cosas que he hecho es, y algo que me dice Miriam siempre, es darle importancia al marketing, a las redes sociales. He seguido trabajándolas y al final es necesario. Se está haciendo estudios también sobre el envasado del jamón, etiquetado, y, bueno, viendo las opciones que hay, pues, en ello. Y, bueno, como súper novedad, pues, he impartido el primer curso presencial virtual de corte de jamón. Y, bueno, era algo que parecía imposible, porque un curso así, haciéndolo online, pues, es complicado. Pero resulta que la necesidad agudiza el ingenio, como dicen, y ha sido posible. Estoy muy contenta. Pues, enhorabuena, y espero que podamos coincidir los tres pronto, y que nos veamos por ahí con un platito de jamón, un buen minito o cualquier cosa, y nos echemos una reina. Pues, eso es, yo también. Muchísimas gracias. A ti por entrar. Nos vemos pronto. Gracias, Miriam. ¡Gracias por la sorpresa! No hay de qué, a ti por estar siempre. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao. Bueno, pues nada, esa era la sorpresa que te teníamos preparada. Muchas gracias, muchas gracias.